Hola protones, esta vez volvemos a hablar acerca de vehículos eléctricos, pero ahora desde el punto de vista del usuario. Una de las cuestiones que se plantea con más frecuencia una persona cuando piensa comprar un coche eléctrico es ¿y dónde lo cargo? Y es que la respuesta a esta pregunta no siempre es inmediata y depende de muchos condicionantes. Uno de ellos, tal vez, puede ser no tener un garaje propio donde cargarlo por las noches. En este vídeo te cuento todas las opciones que tiene un usuario de un vehículo eléctrico para poder cargar su coche y te adelanto que no necesariamente tiene por qué tener un garaje en propiedad. Pero bueno, vamos paso a paso. Para descubrir todo esto, sígueme la corriente. En el vídeo de la semana pasada hablamos acerca de vehículo eléctrico desde el punto de vista de los fabricantes. Lo dejo por aquí arriba y lo enlazo también en la descripción. En los comentarios se plantearon debates muy interesantes. Muchos usuarios comentaban ¿para qué me voy a comprar yo un vehículo eléctrico si no tengo garaje donde cargarlo? Y partiendo de esta premisa, el coche eléctrico no tiene futuro. Entonces, a partir de todas estas ideas, he decidido publicar este vídeo de manera inmediata a la semana siguiente para intentar ver un poco si realmente esto es así. ¿Un usuario de vehículo eléctrico depende de tener garaje o puede tener otras opciones? También les comento que aquí concretamente voy a hablar del estado actual en España y de lo que se prevé a futuro. Probablemente en otros países estarán más avanzados en este sentido y habrá otros que estén menos avanzados en este sentido. Pero lo que está claro es que la industria tiende hacia un punto, independientemente de que la velocidad para llegar a él sea distinta en distintos países. Entonces, también veamos esta información como algo relativo y de que depende del lugar en el que te encuentres. Comprar un coche eléctrico trae consigo algunos retos. Recargar el coche en casa es la solución más común para la mayor parte de usuarios. Y para ello, por supuesto, es necesario disponer de un garaje con enchufe o un punto de recarga propio al que poder conectar un automóvil durante las horas que esté estacionado. Pero, ¿está el coche eléctrico únicamente pensado para las personas que puedan invertir en infraestructura propia en su hogar? ¿Qué alternativas tenemos para poder adquirir un coche eléctrico en condiciones equivalentes a los vehículos convencionales? Vamos a tratar de analizar esta situación y dar respuesta a estas preguntas. En viviendas unifamiliares con garaje, normalmente hay enchufes normales al que también podemos conectar nuestro vehículo. Es cierto que va a tardar más tiempo en cargarse, pero, hombre, estamos en casa y las noches son muy largas. No debería haber ningún problema. La cuestión está en que, efectivamente, la opción de tener un garaje propio, privado, en una vivienda unifamiliar, pues no está al alcance de todos. Probablemente sea de un porcentaje muy reducido de la población. Y yo no estoy ahí. Probablemente muchos de ustedes tampoco. Entonces, ¿qué opciones tendríamos otras personas que a lo mejor podamos tener un garaje comunitario en un edificio de viviendas? A diferencia de garajes privados, en los aparcamientos comunitarios no suele haber disponibilidad de enchufes, y cuando la hay son de la propia comunidad. Aún así, si esta es tu situación, no desesperes, porque eres un afortunado. La ley de propiedad horizontal fue actualizada en noviembre de 2009 para, entre otras cosas, facilitar este tipo de instalaciones, a fin de fomentar la eficiencia y ahorro energético en los edificios. Según lo que se especifica, únicamente será necesario informar por escrito al presidente de la comunidad o al administrador de la finca, guardando una copia del documento con la fecha y firma del receptor. Una vez superado este trámite, se podrá habilitar el punto de recarga según los términos regulados en la norma ITC BT52. Esta es la instrucción técnica complementaria del Reglamento Electro-Técnico de Baja Tensión, que aborda específicamente la infraestructura de carga de los vehículos eléctricos. Las empresas instaladoras ofrecen distintas opciones, como conectar el punto de carga al contador ya existente de nuestra vivienda o instalar un contador nuevo, que también es otra opción. Todo esto en cumplimiento de la norma. También está la opción de instalar un contador comunitario, que es ideal en el caso de que tengas un garaje compartido con más de una persona que use vehículos eléctricos. Se trata de instalar un contador con distintos usuarios dado de alta, de tal forma que a cada usuario le va a llegar una factura concreta por el consumo de su vehículo. Y normalmente estos contadores suelen ser gestionados por una comercializadora, que compra la energía a un precio mayorista y ya a partir de ahí se gestiona con los clientes. Claro que muchas personas tampoco tienen acceso a parking comunitarios, o tal vez no son una opción de su interés. En este caso, tal vez la empresa en la que trabajas sea la solución a tus quebraderos de cabeza. Se estima que únicamente utilizamos el coche un 3% del tiempo, mientras que el 97% restante permanece aparcado. De estas horas de estacionamiento, un elevado porcentaje coincide con las horas de trabajo, por lo que es razonable que, igual que aquellos con garaje recargan durante la noche, los que no disponen de punto de recarga vean esta opción como un salvavidas. Hemos podido hablar en Sígueme la Corriente con Sebastián, que se define a sí mismo como Sustainable Mobility Believer. Él es miembro de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos y colaborador de Pásate a lo Eléctrico y Electric Sand Mobility. Pero lo que hace su caso especial es ser usuario de un vehículo eléctrico con más de 60.000 kilómetros y sin plaza de garaje hasta hace tan solo 8 meses. Un usuario de estas características sin duda tiene mucho que aportar a este vídeo. Hay que adaptarse. Cargo el domingo al 90% y ya tengo para 3 días, que alargo con paradas de 20 minutitos en un cargador semirápido. Y solo hago la compra donde haya cargador. Bueno, y ahora que Sebastián ya sí tiene un garaje, pensarás, pues ya se habrá puesto un punto de recarga, ¿no? Porque es más cómodo, ¿verdad? Porque dependemos de tener un punto de carga en nuestro garaje, ¿verdad? Pues no, tal vez este sea uno de esos casos que nos demuestran que, aún teniendo garaje, no siempre es necesario cargar tu coche en tu casa y puedes disponer de otros recursos. Aunque la subvención me hubiese cubierto la instalación de un punto de carga conectado al contador de mi casa, como Barcelona apoya la movilidad sostenible y ha puesto cargadores públicos con colaboración de Nissan, Renault y BMW, he optado por no hacerlo. Con la iniciativa Life en Cataluña han hecho las cosas muy bien. Además, muchas grandes empresas, y no necesariamente tan grandes, están instalando también puntos de recarga para poder fomentar el vehículo eléctrico entre sus empleados. Para aquellos usuarios que trabajan en oficinas, sin duda también esta es una opción y un incentivo para plantearse ese cambio al eléctrico. Sebastián, que se ha visto también en esa situación, nos cuenta su opinión y su experiencia al respecto. Lo recomiendo para gente que sepa realmente dónde le va a tocar trabajar y que no tiene que salir de hoy para mañana a 300 kilómetros de distancia más. También debes conocer lo que Electromaps ofrece en las cercanías de tu destino y de tu origen. Buen dato. Y es que muchas veces es una incertidumbre saber dónde podremos encontrar un punto de carga para cargar nuestro vehículo eléctrico. Y en ese sentido, Electromaps es una herramienta muy buena. Pero no vamos a adelantarnos, la veremos dentro de unos minutos. Según estimaciones publicadas por la BBC, para el año 2022 se espera que la mitad de las empresas con parking dispongan de al menos una estación de recarga para vehículos eléctricos. Y aunque no necesariamente es una afirmación aplicable al caso de España, sí que muestra una tendencia que poco a poco van a ir siguiendo otros países. La concienciación y la regulación son piezas fundamentales para acelerar la transición. ¿Pero qué pasa si no tienes garaje ni tampoco tienes un trabajo con acceso a recarga de vehículos? En este caso, dependes directamente de los puntos de carga habilitados en la vía pública o en algunos establecimientos como centros comerciales, supermercados, restaurantes u hoteles. De hecho, es algo súper inteligente. La recarga de un vehículo eléctrico no es como la de uno de gasolina, que tienes que estar ahí en el surtidor agarrando la manguera. En este caso, dejas el coche conectado y sigues con tu vida. Y es que los coches eléctricos están la mayor parte del tiempo parados. O sea que realmente estos establecimientos han encontrado aquí también un modelo de negocio. Porque tú vas, aparcas, te vas a hacer la compra y todo ese tiempo es tiempo que puedes estar cargando tu vehículo. Y tiempo que también el establecimiento te puede estar cobrando por el servicio. El tipo de carga que podemos encontrar en la vía pública, estaciones de servicio o en centros comerciales, suele ser normalmente rápida o semirápida. Con lo que entre media hora y una hora podemos tener el vehículo cargado casi al 100%. Este junto a la recarga ultra rápida es el más parecido actualmente al repostaje de vehículos convencionales en gasolineras. Aunque hay que tomárselo con algo de más calma, aprovechando para descansar de la conducción o sincronizándolo con actividades necesarias como hacer la compra, por ejemplo. Aunque si tu objetivo es hacer un viaje bastante largo a ámbitos más bien rurales, sí es cierto que existe un riesgo de quedarte colgado a mitad de camino. Y por eso, en este sentido, es muy recomendable que seas previsor, más que si estás en ciudades o en alrededores. En ese sentido, este artículo de Daniel Murias nos cuenta la anécdota del día en que tuvo algún que otro problema para recargar su coche en los Pirineos. Una experiencia que él narra a la perfección y que da también lugar a reflexiones. Échale un vistazo al artículo, te dejo el link en la descripción. También si tu situación implica depender de cargas en la vía pública, debes tener cuidado a la hora de escoger el vehículo que piensas comprar. No todos los coches del mercado traen carga rápida, y de los que la incorporan, en algunos casos lo hacen como un extra opcional. Si vas a depender de hacer recarga cuando te encuentres en tránsito, realmente necesitas hacer uso de los puntos de carga rápida. Y por supuesto, es necesario también controlar qué tipo de conectores tiene tu vehículo eléctrico, y también saber si esos conectores estarán disponibles o no en tu zona geográfica. Esto es un tema que realmente da para un vídeo entero sobre eso, cuáles son los conectores que hay, porque no todos los coches eléctricos se cargan usando un mismo tipo de enchufe. Hay varios tipos de enchufes con distintas características. Entonces, en ese sentido, haremos más adelante un vídeo en el canal dedicado enteramente a ver qué tipos hay, qué características tienen y cuál debería ser el futuro de toda esa gran variedad. Una vez cubierto todo lo anterior, realmente sí que podemos depender de la infraestructura de carga pública con bastante más tranquilidad y menos necesidad de planificación que hace tan solo dos añitos. En 2018 entrevisté también a Sebastián para el medio digital Motorpasión, y entonces me comentó lo siguiente con respecto a las necesidades de planificación para no quedarte con el coche colgado sin batería. Tengo live traffic de TomTom, por lo que sé que si quiero llegar a las 8 y 20, tengo que salir siempre a las 7 y 40. Si no quiero correr, salgo 20 minutos antes y voy relajado, y a veces soy capaz de gastar tan solo un 10% de autonomía en un trayecto de 38 kilómetros. Tener control sobre tu tiempo es lo positivo. Lo negativo es tener un domingo más vago y recordar que te toca ir a algún cargador. Si ese día perro tuviese un garaje, la verdad es que sería mucho mejor. Sin embargo, esto ha cambiado radicalmente en este par de años, y cuando vuelvo a preguntarle ahora sobre este tema, ya me muestra una realidad muy diferente. Ya los viajes no los planifico. Ahora, cuando llego cerca de 30 kilómetros de autonomía restante, simplemente busco un cargador municipal. Y ahora sí, toca rescatar el punto que dejamos pendiente antes. Para poder saber dónde cargar tu vehículo eléctrico, dónde poder encontrar cargadores en la vía pública en cualquier sitio cuando te haga falta, Electromaps es una herramienta súper útil, porque te muestra exactamente la ubicación de los puntos de recarga más próximos a tu ubicación. Actualmente, España dispone de 15.373 puntos de carga, distribuidos entre estaciones de servicio, hoteles, restaurantes, supermercados y un largo etc. Además, la aplicación te da la opción de filtrar datos según ciudad, tipo de establecimiento o tipo de conector, y sin duda esto resulta de gran utilidad para evitar problemas de incompatibilidades. Y una cosa muy útil es saber que también está disponible para muchos otros países. Sin embargo, además de la infraestructura de carga española, hay muchas corporaciones que ya han anunciado su estrategia para impulsar el desarrollo de la movilidad sostenible, añadiendo también infraestructura propia de su parte. En el caso de Iberdrola, por ejemplo, han anunciado que destinarán 150 millones de euros para la instalación de 150.000 puntos de recarga. Esto para un plazo de ejecución de 5 años. Para entrar un poco en contexto, actualmente tienen 2.000 puntos de recarga desplegados, y en el plan anterior planteaba Iberdrola ampliar esa cifra a 25.000 puntos de carga en 2021, que ya era bastante. Ahora, con esta modificación, estamos hablando de que en un margen de 5 años, Iberdrola pretende conseguir 150.000 puntos de recarga. ¡Una burrada! Su plan es desplegar una infraestructura que permita contar con puntos de recarga rápida, 50 kW, cada 50 kilómetros. Puntos de recarga súper rápida, 150 kW, cada 100 kilómetros. Y estaciones ultra rápidas, de 350 kW, cada 200 kilómetros. A día de hoy, varios proyectos de innovación, tanto en España como en otros países, trabajan también en el diseño de nuevos puntos de recarga rápida, poniendo de manifiesto la revolución que supone y supondrá este sector. La carga inductiva también se encuentra entre estos proyectos de vanguardia tecnológica. Recordemos que esto es poder cargar tu vehículo eléctrico sin el uso de cables. Hay un vídeo entero dedicado a esto en el canal. Te recomiendo que le eches un vistazo para saber de qué va y qué proyectos se están llevando a cabo. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción del vídeo. Sin embargo, a pesar de estas cifras y soluciones prometedoras, es cierto que aún en España la infraestructura puede llegar a ser insuficiente para que todos pasemos a sustituir los vehículos convencionales y nos pasemos al eléctrico. En cualquier caso, nadie pretende que esto sea de golpe, sino que va a ser una cuestión de desarrollo paulatino. Sebastián, en este sentido, igualmente lo tiene claro. La motivación y el compromiso con unas ideas concretas es lo que realmente hace dar ese salto, dar ese paso e ir superando, en cierto sentido, las pequeñas incomodidades que puedan surgir en el camino. Tienes que creer en un mundo más limpio. Oigo los pulmones de mi peque todas las noches y le enseño que hay alternativas. Respetando a peatones, protegiendo el espacio de los ciclistas, dando prioridad al transporte público. Tienes que ser algo en lo que creas. Y él, desde luego, demuestra ser un auténtico believer. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Tienes otra idea, quizá un poquito más amigable con toda esta revolución de la movilidad eléctrica? ¿Te ha cambiado, en cierto sentido, esa idea de que sin un garaje propio no puedes tener un vehículo eléctrico porque no tendrías dónde cargarlo? ¿Cómo ves el futuro del vehículo eléctrico y su expansión? Para que realmente todos podamos llegar a tener un vehículo eléctrico. Sobre todo a medida que van bajando los precios, que eso ya se está notando mucho, la bajada de precios en distintos modelos de vehículo eléctrico. Comenta por aquí abajo, vamos a abrir un debate en torno a esto. Para más energía y para más electricidad no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para estar a la última con todos los vídeos que saquemos. Además, si le das a un like este vídeo va a llegar a mucha más gente, con lo que también contribuimos a que el canal crezca y se difundan más los conocimientos sobre energía y sobre electricidad. Volveremos a vernos de nuevo muy pronto. Muchísimas gracias por estar ahí. Sígueme la corriente.